Durante el año 2015, 156 abogados fueron sancionados por no cumplir con sus deberes. Esto es un 10% más que el año anterior, un aumento que preocupa en el Poder Judicial, sobre todo por el crecimiento exponencial que ha tenido la carrera, con más de 3.000 abogados que juran cada año y 34.000 estudiantes matriculados en las 44 escuelas de derecho que existen en el país. La principal crítica es la calidad con que son preparados estos nuevos profesionales. En 1980 existían cinco facultades de derecho en el país. En esa época fue firmado el decreto que otorgó autonomía y libertad académica a las universidades. 36 años después, las ciencias jurídicas son impartidas en 44 establecimientos con más de 100 sedes en todo Chile. Era un desafío muy grande, implicaba una gran oferta de carreras de derecho heterogéneas, pero que sin embargo no contaban con un conjunto de profesores que desde un inicio le pusieran entonces esta rigurosidad que se necesitaba a la formación. Mil estudiantes de derecho juraron como abogados en el 2000. Esta cifra fue triplicada en el 2015 con 3.487 titulados. Aunque no hay relación de causalidad, también hay un aumento en las denuncias sobre el mal ejercicio de la profesión. El año pasado, 156 abogados fueron sancionados por tribunales. El Colegio de Abogados podría fiscalizar esto, pero no tiene control ético vinculante con sus miembros. Independientemente de si la causa es o no la proliferación de las escuelas de derecho, el nivel de la formación de pregrado en estos momentos en Chile, repito, de manera transversal, creo que presenta algunos aspectos que podrían ser mejorados. A través de la colegiatura obligatoria o de otro sistema que aseguren de alguna manera la calidad de los abogados que están egresando. Porque hoy día se teme que, como hay muchas universidades y mucha gente que está egresando, el control ético y el control de la calidad de esos estudiantes no sea la más adecuada. No está claro si la proliferación de las universidades afecta la calidad de la educación. Sin embargo, la acreditación no es obligatoria para impartir la carrera. De hecho, de la variada oferta actualmente hay 13 instituciones que no están acreditadas. Y eso es un desafío para instituciones que muchas veces no han tenido o no han pasado con suficiente fuerza por los filtros de aseguramiento de la calidad. Pese a no ser una garantía de calidad, la acreditación se ayuda en el control por parte del Ministerio de Educación. Las universidades tienen la responsabilidad de formar a los futuros abogados, los que consiguen su título en la Corte Suprema. Para esto, además, deben contar con la práctica en la Corporación de Asistencia Judicial, donde ingresan 200 estudiantes promedio al mes, con un porcentaje de un 10% de renuncia. La Corporación de Asistencia Judicial se encuentra con estudiantes que no están redactando bien, que no tienen una postura reflexiva o colaboradora, o que no tienen, y esto no aparece allí, pero que también es un tema muy importante a considerar, que quizás no tienen el compromiso de hacer un trabajo gratuito y de servicio a la comunidad. La Academia Judicial dependiente de la Corte Suprema también ha detectado falencias en la formación de abogados. El 2013, por decisión del directorio del Consejo, fue eliminada la obligación de llenar el cupo de 24 postulantes que buscan ser jueces debido a que estos no cumplían los requisitos académicos. El conocimiento, entre comillas, de la ley en bruto, llamémoslo así, no es un buen término, no es un término técnico, pero el conocimiento de las fuentes a lo mejor está disponible, pero cuando llega el momento de integrar eso en un proceso de análisis y tratar de llevarlo o aterrizarlo a un caso, al contacto con la realidad, ahí hay un déficit importante. Existen diversas iniciativas para garantizar la calidad de los abogados, como la creación de un examen único o como el que rinden los médicos. Sin embargo, hay dudas respecto quién lo evaluaría, mientras no exista control sobre la proliferación de las escuelas de derecho en el país.